¡Vamos! 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 Han transcurrido 20 años que el proyecto de desarrollo Santiago Prodeza inició una lucha por el derecho del pueblo maya. Hoy celebra su vigésimo aniversario. Tuve la dicha de trabajar en el Instituto Indígena muchos años y ser evangelizado y ser enseñado por los indígenas, por los mayas, y me tocó visitar sus aldeas cuando hacían su práctica docente. Ahí tuve contacto con la pobreza, con la discriminación, con estos problemas seculares de Guatemala y de verdad motivaron mi corazón y mi mente para crear este proyecto junto con el hermano Sebastián que tuvo desde el principio una opción muy clara en favor de los pueblos mayas de Guatemala, especialmente en el campo de la educación y el desarrollo. Realmente estos 20 años de Prodeza han significado ofrecer una alternativa para que la sociedad guatemalteca y especialmente el pueblo maya pueda conocer mejor sus derechos y enfrentar una sociedad colonial, una sociedad que excluya a las grandes mayorías y ofrecer algunos procesos de educación y desarrollo local para que cada vez más personas estén conscientes de que es necesario construir un nuevo país, construir otra nación donde haya mayor equidad, mayor justicia. Es de que es aprender muchas cosas como por ejemplo nuestro derecho, el derecho de ser nuestro, el derecho de nuestra cultura. Me ha ayudado muchísimo porque aún también tengo procesos sobre ya preparación de mujeres que han sido bastante marginadas y que nunca habían podido hablar a nivel de este público. Ellas se escondían o se escapaban diciendo no podemos, nosotros las mujeres no tenemos derecho de hablar, simplemente somos de la casa. Bajo el proceso de formación que impulsa Prodeza, también han pasado algunas personalidades que hoy ocupan cargos públicos de trascendencia. Tenemos por ejemplo el caso del viceministro de educación intercultural bilingüe, don Manuel Salazar, que es una persona reconocida. También tenemos a Rosalvira Zapeta, diputada del Congreso, una mujer maya que fue trabajadora también de Prodeza. Tenemos hermanos y hermanas que son alcaldes municipales y que hoy están tratando de hacer una gestión un poco más alternativa, un poco más distinta a la gestión que estamos acostumbrados. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón.